Saludos familia Global Intergold de todo el mundo, les saluda Hanna Garduño, nos encontramos nada más y nada menos en el crucero más grande del mundo, Harmony of the Seas, acabamos de salir hace un rato de la ciudad de Barcelona, España, ahorita ya estamos en mar, vamos a Palma de Mallorca, a Mónaco, a Francia, a Italia, me encuentro aquí con mis compañeros, estamos muy felices porque este es un gran premio que nos ha dado la tienda online y lo mejor de esto es que tú también puedes ser parte de este gran incentivo, tú también te lo puedes ganar, inclusive hay clientes que llevan poquito tiempo, llevan 5 o 6 meses y están viviendo este sueño, no sueñes tu vida, atrévete a vivir tus sueños y sé parte de este gran incentivo, Gran Voyage Verano, nos vemos el próximo año 2017. ¡Saludos! Global Intergold, la tienda online de oro, hágase cliente ahora. Global Intergold Gracias por ver el video.